¿Qué es la cadena forestal? Estamos hoy en la casa de Iña para hablar de un proyecto que empezó este año, que es de trabajar en construir agendas de investigación y desarrollo para el territorio centro y norte del país, focalizado en lo que es la cadena forestal. En el marco de las hipótesis, ¿cuáles son esos proyectos o investigaciones? Bueno, nosotros primero que nada lo que hicimos fue trabajar en la construcción de un grupo de investigación para que pudiera enfocarse en trabajar en la cadena. Hicimos todo un estudio diagnóstico de cuáles son los desafíos que enfrenta la cadena, que muchos de ellos tienen que ver con los desafíos que enfrentamos todos, desafíos globales, como lo que es el cambio climático. Y luego estamos trabajando, empezando ya a diseñar algunas ideas, sobre todo enfocadas en lo que tiene que ver con el censuramiento remoto, con el uso de aplicación de tecnologías como inteligencia artificial, la mecatrónica, la automatización, para crear nuevas soluciones tecnológicas y que atiendan los desafíos que hemos ido identificando. Bien, se generan muchos desafíos, como recién lo decías, principalmente seguro para el personal técnico para atender esas maquinarias y también lo que es la automatización es como también estar reemplazando la mano de obra. Bueno, también en verdad mucha de la automatización va a generar nuevos puestos de trabajo, o sea, porque es tecnología que hoy en día en su mayoría es tecnología importada y nosotros aspiramos a poder avanzar a hacer desarrollo de tecnología nacional y generar esos puestos de trabajo asociados a estos desarrollos tecnológicos, a poder proveer muchos de esos servicios que hoy en día los tenemos desde afuera, poder proveerlos aquí mismo en territorio. ¿Qué otros detalles podés agregar a lo que es esta instancia? Bueno, este es el cierre del primer año del proyecto, este conversatorio lo hacemos para un poco contar los hitos y visualizar la hoja de ruta que nos planteamos. Estuvimos trabajando con todos los gobiernos subnacionales, con diferentes referentes territoriales para vincular la academia con el sector productivo. Y bueno, un poco la consecuencia, lo que surge de este trabajo es ese documento de identificación de brechas que estamos haciendo y que va a dar lugar a la concreción de algunos proyectos que van a ofrecer esas soluciones tecnológicas para la cadena. ¿Adelantanos los títulos de esos proyectos? Bueno, en realidad están los investigadores, ellos van a contar más que ver, qué tienen que ver, pero bueno, tienen que ver con esto, con censuramiento remoto, con todas las capacidades que la universidad tecnológica tiene para ofrecer al sector productivo y que las ponemos a disposición de las empresas y del sector para ofrecer esas soluciones y cerrar esas brechas que existen. Tomando en cuenta todo lo que estás diciendo, ¿hay alguna dificultad por el tema de la zona geográfica, avance de tecnología para seguir aplicando nuevas técnicas? Bueno, sí, siempre lo territorial es desafiante para nosotros, por eso la universidad tiene este plus que está ubicada en el territorio, conoce el territorio y conocer el territorio nos da más oportunidades de poder transferir esas tecnologías de una forma más fácil. Es un desafío para el país porque lograr este vínculo entre la academia y el sector productivo es algo novedoso que estamos impulsando con mucho entusiasmo este año desde UTEC, pero que se viene haciendo hace mucho tiempo en el país. Y bueno, tener anclaje territorial nos da algunas ventajas para pensar que es posible construir agendas de I más D en continuo vínculo con los gobiernos subnacionales y las empresas y los diferentes actores que ya están trabajando en territorio.